Bueno, en el día de hoy hemos tenido la visita de Colorado State University, que ha sido invitado a un panel de sostenibilidad e innovación. Nos emociona mucho, primero, haber sido seleccionados como escuela de negocios para que la Universidad de Colorado nos visite, y segundo, generar estos espacios multiculturales donde podemos acercar y dar a conocer todo lo que Centrum realiza, genera e impacta en la sociedad, y además la integración entre alumnos de Estados Unidos y alumnos de Perú, de Centrum. En la Universidad de Colorado State University, nuestro modelo es Business for a Better World, y ustedes tienen un modelo muy similar aquí, donde están realmente buscando establecer buenas negocios y buenas prácticas de negocios dentro de Perú. Hay muchas similidades, muchas de synchronicidad entre las dos nations y las dos establecimientos de las escuelas. Lo que me aprecio es el buy-in que su facultad tiene, su administración tiene, el buy-in que se encuentran desde los negocios. Creo que esa es la dirección que las cosas están haciendo, pero a veces se puede ser difícil de pull, ya sabes, empresas que han sido tan drivenado por just-profit, a esta realmente triple-bottom-line, que la gente está planeando a profit. Así que yo me aprecio que ustedes han sido capaz de hacer eso, y que es un espacio que las empresas van a trustar para eso, y que, ya sabes, el programa ha sido impactante y que han sido capaz de hacer eso. Así que es muy emocionante, muy emocionante para poder estar aquí en el campo y poder ver cómo un universitario hace algo muy similar a nosotros, pero, también, muy hermoso, muy hospitable, muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso, realmente showcases la cultura de Perú.